Ok, Nick, ¿qué se siente que tu puntaje se haya congelado y no hayas mejorado nada en esta temporada? Y en cambio... ¿Qué se siente que tu puntaje sea el peor del mundo? ¡Muy bien, chefe, yo vendida! ¿Qué se siente? Está prendiendo un semi, es box 360. O sea, es 360. 360. 360, bro. Es una edición limitada. ¿Sabes por qué? Porque tiene cada segundo. Bueno, el caso. Juan Pablo ya hizo. ¡Feliz Día de la mamá! ¡Ay, Dios! Sí, pero eso es rata, pero rato mitad sapo. ¡Rato mitad sapo! Me comí una galleta y tenía como pelos públicos. ¡Ay, Dios! Es que siento un montón de felitos en la boca. Es que vi la pantalla. ¡No, usted es una rata! ¡Uy, ha de bien! ¡Uy, el Juan de pie, mi hermano! ¡Ala, Dios mío! ¡Como aquí es así! Oye, quédate quieta. ¡Uy, qué fue eso! ¡Espera, ¿viste? ¿Como que viste un montón de bolitas? Dios, como eres una bata, me estás viendo Me estás jugando, me estás viendo la pantalla Porque le iba a disparar y se agachó Y luego, pero Por eso estás ganando Ahora como es mi monoblo Es mi monoblo Cabello de sedo ¿Listo para perder? ¿Listo para perrear? ¿Listo para desearlo? ¿Listo para trabar? Uy, si me saco a volar Que herida tan feo, pareces un animal Uy, beso papito Que pensó, que no lo vi en el radar Ay Dios, no lo había visto Entendido Dios Nooo, yo también Agarro Nooo Agarro Nooo Michelle va de primeras Michelle Ay Dios, como Uff, me aplastó con las nalgas No, no, no Ay, Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios No estoy ocupado Aaaaaah No estoy ocupado, estábete volando Oigan son muchos videos, ustedes deben ayudarme a editar uno por lo menos. Elio no muevas, si mueres eres gay. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy a los dos. Ya acabaron, escríbelo, te gano por 5 puntos. Dios. Que feo, horrible. Perfección. Que opinas? Que raro, yo antes cuando jugábamos ganaba varias o me he dado la impresión. No.